En este problema un sujeto se dispone a repartir una cantidad desconocida de panes entre 5 familias. La fórmula que usara es la siguiente. A cada familia da la mitad de los panes que tiene menos 8. Cada vez reparte la mitad de los panes que tiene menos 8. Hasta que llega la última familia a la cual le entrega todos los panes que tiene, que son 20. El problema consiste en hallar cuantos panes tenía y lo que recibió cada familia. En la primera entrega tiene X panes y entrega la mitad de X menos 8. Luego le quedan la mitad de panes más 8 para repartir. A la segunda familia le da la mitad de panes que tiene menos 8. Para la tercera familia debe primero establecer cuantos panes le quedan a lo que tenía después de dar a la primera familia. Le quita lo que le dio a la segunda familia y el resultado es lo que tiene para seguir repartiendo. Luego de eso que tiene vuelve a dar la mitad menos 8. Luego establece lo que le queda para iniciar el reparto a la cuarta familia. Y de eso que le queda a la cuarta familia le da la mitad de lo que tiene menos 8. Finalmente tendrá 20 panes y de ellos dará todos, a la quinta familia, la última, y se quedará sin pan alguno. Haciendo un resumen, y es importante trabajar aquí con mucho orden, veremos lo siguiente. Teniendo X panes. A la primera familia le dio la mitad de X menos 8. A la segunda familia le dio la cuarta parte de X menos 4. A la tercera familia le dio la octava parte de X menos 2. A la cuarta familia le dio la dieciséisava parte de X menos 1. A la quinta familia le dio 20 panes. La suma de esas cinco cantidades, debe darnos X cantidad de panes y esta es la ecuación con la que resolvemos el problema. Con esta ecuación que resume todos los datos hallados, resolvemos, y encontramos que el sujeto, tuvo que haber repartido 80 panes. Pasamos a hacer una prueba. Primera familia a mitad de 80 menos 8, recibe 32 panes, y le quedan 48, al sujeto. Segunda familia a mitad de 48 menos 8, recibe 16, y le quedan 32, al sujeto. Tercera familia a mitad de 32 menos 8, recibe 8 panes, y le quedan 24, al sujeto. Cuarta familia a mitad de 24 menos 8, recibe 4 panes y sobran 20 panes. Quinta familia, recibe los 20 panes y el sujeto, se queda con nada.